A veces me he puesto a pensar en esos momentos de la vida. En ese momento, por ejemplo, cuando miramos el atardecer. O como decía en el día de ayer, ver cuando los barcos se van. Pero la vida se compone de tantos momentos. Hoy he podido disfrutar de otro momento. Nos congregó un cumpleaños, el cumpleaños de alguien de la familia. Qué maravilloso poder reencontrarnos. Yo no sé cuántos en el mundo hoy no valoran esos momentos. Ese regalo que Dios nos da de poder reírnos, mirarnos a los ojos. Y aún disfrutar de comer juntos. Cuando alguien evalúa y piensa en esta pandemia. Una de las críticas que se ha hecho es que ha atacado esa comunicación. A veces pasa mucho tiempo y uno no puede verse con el ser querido. Algo que estaba pensando es aprovechar esos momentos para disfrutarlo. El enemigo principal es a veces no tener la amplitud para poder escuchar con atención. Procurar entender. A veces en una conversación cada uno tiene su librito, su discurso. Oro a Dios para que con tus seres queridos puedas hacer como si fuera el último día. A veces uno se despide y dice la semana que viene. Y a veces no existe esa semana que viene. Era la última vez. Yo siento en mi espíritu mucha gente que está escuchando en Europa, en Australia, en Bolivia. Quizá tú estás escuchando en este momento y estás divorciado de tu familia. No solo hace tiempo no la ves, sino no la has disfrutado. Y yo entro en el escenario de tu vida para decirte que es un regalo. Claro, podrían haberte tocado otros integrantes también. Qué hermosa la familia cuando se congregan los papás, los hijos, los abuelos, tan postergados en este tiempo. Y aún los niños, a veces pegoteados de chocolate, cometiendo muchos errores. Pero que también ocupan un lugar en nuestra familia. Yo no sé cómo está tu familia. Cada país tiene su idiosincrasia. Si bien he viajado muchas veces a Colombia, he estado con familias mexicanas, venezolanas, en Estados Unidos, tantos lugares. Pero yo te invito ahí donde te encuentras a orar a Dios y decirle, querido Dios, enséñame. Enséñame a valorar ese regalo que me has dado. Ayúdame a entender que la vida se compone de esos momentos. Querido Dios, que no me olvide de vivir. Ayúdame a estar con esa sensibilidad. Yo te pido que unjas mis oídos para aprender a escuchar. Unge mis manos para poder abrazar. Coloca en mis labios palabras que van a alentar al otro. Y ayúdame a ser un instrumento de paz en este tiempo. Oro en el nombre más hermoso de todos. El maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. No sé qué harás. No sé si volverás a escuchar este audio, como mucha gente lo hace. No sé qué harás con tu familia. Quizá hoy debes tomar el teléfono y llamar a alguien que hace mucho con quien no hablas. Creo que empieza un nuevo tiempo. Amén. Si te gusta este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy. Recuerda siempre que cada día seremos más. Amén.